Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Obviamente estamos acá en el Paseo Madero, este es un proyecto que venimos trabajando, vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines, este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio. Esto se va a utilizar también para todo lo que es la fiesta del carnaval, de la amistad, así que bueno, estamos proyectando todo para que rápidamente se pueda llevar a cabo y si Dios quiere en febrero toda la comunidad de Maipú pueda tener su corsódromo de alguna manera, como se le va a llamar, así que vamos a estar seguramente inaugurando en los últimos días de enero. La idea era que cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de poder hacer esta calle, bien, el problema que el ferrocarril, que son los dueños de los terrenos, no nos habilitaba. Entonces un vecino me planteó que sería bueno poder hacer un playón para que lo podamos utilizar cuando esté la fiesta, utilicemos esto como playón y después cuando no tengamos la fiesta se puede utilizar para usos múltiples como poder hacer ferias, poder caminar, poder hacer todo. Y obviamente que teníamos que rever todo lo que era la cuestión de la vereda, que estaba muy desmejorada, entonces bueno, decidimos hacer ya este playón para que quede para usos múltiples. Estamos trabajando en lo que es la limpieza del terreno en el ancho de 10 metros por 300 de largo. Este va a ser un playón de usos múltiples que está incorporado a lo que es todo el predio del Paseo Madero para diversas actividades. Hoy en la etapa inicial estamos en la remoción de la vereda y en el nivelado del suelo en los 10 metros porque hay que hacer un alteo para luego nivelar y dejar todo preparado para lo que va a ser el hormigón. Es una obra realizada en conjunto con obras públicas, con servicios públicos, con gente del área de Vial que está a cargo del servicio y gente del hormigón también a cargo del servicio y con los arquitectos Jorge Martínez, Agustín Hacha, trabajando encomunadamente para el tema de lo que es nivelación, toma de niveles, desagües y bueno agradecer por la confianza del intendente en nuestras áreas para lograr todas estas obras que se vienen haciendo y también el profundo agradecimiento a los empleados municipales porque la verdad que es una pata necesaria, imprescindible en todo lo que se viene haciendo en obra. No solamente esto lo que estamos viendo hoy que es el paseo, estamos terminando lo que es el playón de deportismo en Plaza Quintana que es una obra que es muy anhelada por deporte, o sea donde realmente va a quedar un playón de funciones deportivas para la integración de la gente y de los chicos de varios barrios como decía el secretario Laportilla y bueno y seguir trabajando y apostando a que esto el intendente tiene toda la confianza de la secretaría y del equipo para lograr toda su gestión y todo lo que viene gestionando en tanto a nivel nación, provincia y municipio. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas martes y jueves por la mañana, escombros miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable, llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Estoy muy contenta ahora con el intendente que hay, que ha traído el agua, que era una base principal de Santo Domingo. Estoy muy contenta, siento que trajera el agua en Santo Domingo. Estoy contenta y agradecido por haber tenido el agua, que ya la tenemos, que es lo que más se necesita en el pueblo. Y bueno, le agradecemos a usted y al intendente. Ya nos habíamos cansado un poco con bidón y todas esas cosas. Estamos muy agradecidos y muy contentos con el tema de que ahora tenemos el agua potable en la puerta de la casa, en la puerta de los domicilios de todos los habitantes de Santo Domingo. Después de esperarlo por más de 20 años, esperando. Nosotros acarreábamos todos los días, sábado, domingo, todos los días acarreando con bidoncitos. Y ahora tener una canilla en la puerta de nuestra casa es lo mejor que nos pasó en el año. Y muy agradecidos con todo lo que hicieron posible que hoy tengamos el agua en nuestra casa. Trabajamos por Maipú. Y Maipú sos vos. Y bueno, sirvió la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora, modernizando todo lo que es la flota para mejor manejo de todos los empleados, obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el carón que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Alarga en los corazones el canto baja por la quebrada. Y se encuentran los callejones silbando quenas golpeando cajas. En la cárpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada. Y retumba, 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 retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un mundo esperé. Y ahorita que llegó, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, desvierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear. Mi amor, mi amor, voy a juntar. Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón. Segundita. La alegría se ha vuelto vino. Y hay un revuelo junto al camino. Una chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca. La chalai que me está gustando, quiero morirme carnavaliendo. Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé. Y ahorita que llegó, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear. Pino y amor, voy a juntar. Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón. ¡Ay, bendita, bendita! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso para los más pequeños del taller de folclore, de danzas de la Escuela Municipal! Así es, un saludo muy grande a sus profesores, Alejandra Echeverry y Miguel La Mensa. Y por supuesto agradecer a Fabiola Álvarez y a todos los familiares que están aquí hoy presentes, luciéndose con él. ¡Así! Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo. Quiero saber qué hago con mi corazón, que es tuyo y es mío. Si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido. Y si no es así, quiero que tú sepas que te necesito. ¡Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido! Me cegué en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido. Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. ¡Eso es lo más hermoso que tengo en mis manos! No quiero perderte, cuando un sabadito me alegra la vida, yo sé que me quieres. Soy un zorro viejo, te estaré esperando hasta que regrese. ¡Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido! Me cegué en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido. Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. Si ya no lo quieres, no duermas con él. Quédate, quédate conmigo. ¡Muchas gracias! ¡Feliz año para todos! ¡Muchas gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV